¡Vamos, Marina! Esta vez voy a cambiar Voy a luchar por tu cariño Voy a olvidar y ganar dolor Voy a ahuyentar todo fantasma De mi vida vacía Esta vez seré feliz Y cada lágrima que perdí Está olvidada Pues tu amor cambió mi suerte Sé que te amaré hasta la muerte Esta vez me enamoré Esta vez seré feliz Pues tu amor cambió mi suerte Esta vez sí será Esta vez tengo que ser Porque quiero de tu amor Más, más, más Esta vez me enamoré Esta vez seré feliz Pues tu amor cambió mi suerte Esta vez sí será Esta vez tengo que ser Porque quiero de tu amor Más, más, más Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Aguamarina Hasta la muerte Esta vez me enamoré Esta vez seré feliz Pues tu amor Cambió mi suerte Esta vez sí será Esta vez pierde que ser Porque quiero de tu amor Más, más, más Esta vez me enamoré Esta vez seré feliz Pues tu amor Cambió mi suerte Esta vez sí será Esta vez pierde que ser Porque quiero de tu amor Más, más, más 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 Gracias.